Xi Jinping está deseando victoria sobre el coronavirus. Después de semanas de combatir la enfermedad con medidas difíciles. Ningún nuevo caso de contagio local. Wuhan nos da esperanza para el resto del mundo, que incluso la situación más severa pueda ser volvido. Ahora que el relato global sobre cómo enfrentar la pandemia de COVID-19 sopla a favor de la vía china, con sus cuarentenas masivas y el control ciudadano, muchos se preguntan, ¿Es más eficaz una dictadura para enfrentar situaciones catastróficas como la actual? Y aunque muchos responderán que sí, resulta que hay casos de democracias cercanas a China, como Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur o Taiwán, que no han necesitado medidas tan extremas para controlar la pandemia. Y quizás el ejemplo más espectacular es Taiwán, un pequeño país a 130 kilómetros de la costa china y con decenas de vuelos diarios que a 24 de marzo apenas sumaba 215 infectados y solo dos muertos en medio de la pandemia. ¿Pero por qué? En el arranque de la epidemia, las perspectivas para Taiwán eran apocalípticas. Casi un millón de taiwaneses residen y trabajan en la China continental. Las primeras previsiones apuntaban a que el país podría ser el segundo más afectado del mundo fuera de China. Pero la pequeña nación asiática estaba preparada. El mismo 31 de diciembre, cuando la OMS fue notificada de una neumonía desconocida en China, funcionarios taiwaneses comenzaron a abordar los aviones de Wuhan para detectar síntomas de fiebre o neumonía en los pasajeros antes de dejarlos desembarcar. Para el 9 de enero, ya se habían inspeccionado 14 vuelos y más de 1.300 pasajeros y tripulaciones procedentes de Wuhan. Un mes después, se cerraba la entrada a aquellos viajeros que hubieran pasado por China y se obligaba a entrar en cuarentena de 14 días a los que provenían de Macao y Hong Kong. El gobierno reabrió su Comandancia Nacional de Control de Salud, un organismo de coordinación de los sistemas sanitarios, policiales y de transportes, puesto en marcha en 2004 durante la epidemia del SARS. Desde ahí, comenzaron a cruzar datos entre las agencias, por lo que cuando alguien iba al médico, el sistema trazaba los datos para saber si esa persona venía de Wuhan o China y poder hacerle test preventivos. Además, el gobierno se preocupó también de promover el uso rápido de gel desinfectante, mascarillas y controlar la temperatura de la ciudadanía en lugares públicos. Pasaron 45 días desde el primer caso en Wuhan, hasta que Taiwán registró la primera muerte, mientras que en la China continental las cifras se disparaban en esa fecha a los 70.000 contagios y más de 1.700 fallecidos. Taiwán es un caso ejemplar, pero no único. Corea del Sur ha sorprendido también al mundo por su capacidad de corregir la propagación inicial. El país había aprendido la lección también de otra brutal epidemia, el MERS, un virus que ataca al sistema respiratorio de forma mucho más agresiva que el COVID-19 y que le dejó 58 muertos en 2015. Corea tenía claro que su error entonces fue la falta de tests, así que el 27 de febrero, con apenas 4 fallecidos, las autoridades sanitarias convocaron a los representantes de más de 20 compañías médicas y pocos días después, las empresas coreanas lideraban la fabricación de kits de detección y se habían hecho más de 300.000 tests por todo el país. Un buen ejemplo son estas especies de cabina telefónicas, donde se realizan tests rápidos a las puertas de los hospitales sin que médico ni paciente entren en contacto. Esta estrategia de detectar casos y focos tempranos para agilizar la asistencia crítica y facilitar el aislamiento ha permitido mantener la tasa de mortalidad por debajo del promedio global. Y a 24 de marzo, tienen 9.000 casos confirmados y 120 muertos. Japón fue uno de los primeros países fuera de China en informar de un caso de COVID-19 el 16 de enero de 2020. Sus contagios aumentaron rápidamente después del brote en el crucero Diamond Princess a principios de febrero. Pero desde entonces, los casos de Japón han aumentado menos rápidamente que en otros países. Algo que ha conseguido incluso haciendo la mitad de tests que Corea del Sur con tres veces más población. El 1 de febrero, el gobierno prohibió la llegada de visitantes de la provincia china de Hubei. Poco después, el país cerró escuelas y escalonó los tiempos de viaje en hora punta para disminuir las multitudas. Aunque sorprende que en Tokio todavía hay escenas cotidianas como metros llenos, celebración de bodas y gente paseando. Entonces, ¿por qué Japón tiene tan pocos casos? Para algunos tiene que ver con que la cultura japonesa está más aislada socialmente que otras. Además, los japoneses tienen tendencia a usar mascarillas cuando están enfermos o tienen alergias, algo que puede haber evitado la propagación desde el principio. Y punto y aparte merece Singapur, la megaciudad-estado de 5,7 millones de habitantes. Allí, los equipos médicos tardan dos horas en descubrir los primeros detalles sobre cómo un paciente contrajo el coronavirus y a qué otras personas podría haber infectado. Una vez confirmado, los detalles de dónde viven, trabajan y pasan su tiempo libre son publicados online para permitir a la ciudadanía conocer los riesgos si hubieran coincidido. Los casos sospechosos y sus contactos cercanos entran en cuarentena para evitar la expansión. Además, el Ministerio de Salud tiene canales en Telegram y WhatsApp con doctores del sector público y privado para compartir detalles clínicos y logísticos. La realidad es que todos estos países tienen en común sus experiencias con epidemias como el SARS en 2003 o el MERS entre 2012 y 2015 y han aprendido de los errores cometidos. El SARS provocó en Hong Kong 297 muertes, en Taiwán fueron 47 y 24 en Singapur, mientras Corea tuvo 58 fallecidos a causa del MERS. La actuación común de todos estos países es haberse movido rápidamente desde el principio, limitando la llegada de personas del extranjero, identificando a los potenciales contagiados, aislando a los que presentaban síntomas y proveyendo de material de protección tanto a la población como a los trabajadores sanitarios. Todas medidas que funcionaron en su momento porque se estaban preparados y se actuó rápido, algo que no ocurrió en los países occidentales. Así que el verdadero elemento diferencial y la gran lección que dejan a los países que luchan contra el coronavirus es que la experiencia y el aprendizaje lo cura casi todo. ¡Gracias!